La educación es un tema en constante cambio y adaptación y requiere que todos los que hacen parte de este sector estén muy atentos a las nuevas tendencias, necesidades y retos que surgen en las aulas para responder a ellas de manera efectiva. De este constante análisis depende en gran medida el desarrollo del país. Por eso, cada año desde el 2003 se realiza el Foro Educativo Nacional, un espacio en el que se debaten los temas más importantes de la educación en el país. Este año el tema central en el Foro Educativo Nacional es reflexionar sobre cómo facilitarle el paso a los jóvenes bachilleres a la educación superior, al mundo laboral y a su rol como ciudadanos. Esto implica considerar, por ejemplo, si lo que se les enseña es adecuado, si la madurez emocional que tienen al momento de graduarse les permite tomar decisiones que les afectarán por el resto de su vida o cuál debe ser la función de los docentes que educan a los jóvenes actualmente. Hoy veremos tres experiencias pedagógicas muy interesantes sobre este tema. Bienvenidos. Aquí comienza Escuela Colombia, la educación de calidad que se ve. Una de las situaciones que motivaron que este año el Foro Educativo evalúe la educación media en el país y el tránsito de los jóvenes a la educación superior o su inmersión en el mercado laboral es que los estudiantes que están en los últimos grados en el colegio en muchos casos se desmotivan porque sienten que lo que están aprendiendo no les va a ser útil a futuro o que muchas de las cosas que les enseñan no les interesan porque están muy alejadas de su situación social o cultural. Teniendo en cuenta todas las inquietudes de los jóvenes acá en la Institución Educativa San Francisco de Asís, en la ciudad de Cartagena, los maestros han diseñado una interesante estrategia pedagógica que intenta ofrecerles una educación que realmente tenga en cuenta sus necesidades. Profe Wilmer, me gusta mucho lo que estoy viendo, pero básicamente ¿qué es lo que están haciendo los muchachos acá? Bueno, los muchachos acá en la parte industrial se integran en un proyecto que se llama Manteniendo y Aprendiendo. Manteniendo y Aprendiendo es un proyecto que por su característica integra toda la parte industrial poniéndola en servicio en la propia institución. Los muchachos de electricidad arreglan la parte eléctrica que se daña en la institución, los pelados de soldadura arreglan toda la parte de silletería que se daña y los pelados de mantenimiento industrial, todo lo que es aire acondicionado, también se integran los muchachos del sistema haciendo mantenimiento preventivo. Todo eso que ellos aprenden lo ponen en servicio a la comunidad, a la comunidad educativa, al colegio, se ahorra un porcentaje técnico y ese porcentaje nos lo devuelven en materiales que ellos reutilizan para mantener la institución como la tienen. Por eso se llama Manteniendo y Aprendiendo. ¿El objetivo primordial entonces cuál es? El objetivo es asegurarle a los muchachos unos escenarios de prácticas reales donde ellos aprendan y pongan en práctica todo el conocimiento técnico que los profesores le brindan a ellos dentro de la medida técnica. Bueno muchachos, ustedes están ya casi a punto de salir del colegio. Todo esto que están aprendiendo, ¿creen que les va a servir para cuando salgan? Sí, claro, esto nos va a servir de mucho gracias a que tenemos un avance con lo de que salimos como bachiller técnico y más adelante nos podemos desempeñar en una universidad ya como técnico podemos empezar a hacer la tecnología y ejercer esa carrera si la quieren seguir. ¿Ustedes digamos qué le quitarían o qué le pondrían a este tipo de enseñanza? Pues yo diría que así estamos bien porque así estamos en práctica tanto como en la jornada de la tarde como en la mañana haciendo la media técnica. O sea, estamos súper. Pues felicitaciones. ¿Nos vamos a almorzar o qué? Hoy es el Hot Dog Day, una actividad del proyecto Mercadeando Ando que hace parte del área de comercio y contabilidad. Aparte de vender perros calientes deliciosos, les sirve a los estudiantes como prácticas profesionales para que al graduarse, si quieren, puedan ser vinculados en empresas comerciales o de mercadeo. Bueno muchachos, ¿quién me cuenta cómo surgió este Hot Dog Day? Que aparte me parece que tiene un nombre como muy comercial, ¿no? Bueno, pues el Hot Dog Day empieza como la solución, la búsqueda a esa inquietud empresarial, de emprendimiento como nosotros jóvenes de 11 grado y 10 grado para empezar a hacer unas nuevas ideas de negocio. Bueno muchachos, pero entonces aparte de lo que me están diciendo, yo sé que ustedes tienen que saber de contabilidad, de comercio, de mercadeo y eso no es normal que no lo aprendan en el colegio. Lo que pasa es que este colegio es un colegio técnico, que aprendemos las materias académicas, también nos ofrecen para aprender contabilidad, administración, salud, ocupación, manipulación, talento y muchas cosas. Bueno, me parece muy bien. ¿Ustedes sí creen que les va a servir esto de pronto para el futuro? ¿Para enfrentar un futuro de pronto laboral o estudiantil más adelante? Claro. ¿Por qué? Ay, porque eso, si uno aprende aquí con las cosas del mercado, como los perros que estamos haciendo hoy, también podemos ejercer una empresa o una otra empresa más adelante. Ah, bueno, eso me parece muy bien. Yo tengo hambre, muchachos. ¿Será que nos metemos? ¿O me lo ven de pronto, aunque sea? A cuatro mil. Pero sí se nos está enfriando, muchachos. No, tendríamos que llamar a todo el mundo para que empecemos a ofrecer los perros. Hot Dog Day, bienvenidos a la orden. Otro de los proyectos de la Institución Educativa San Francisco de Asís, aquí en Cartagena, es el vivero, que es el resultado del trabajo de los estudiantes que están en el área de gestión ambiental. Acá cultivan varias clases de plantas y adquieren los conocimientos necesarios para desempeñarse como gestores ambientales. Hermana Ana, ¿por qué es importante realizar este tipo de clases complementándolas con las tradicionales? Porque es la opción que tenemos de formar a nuestros estudiantes, tanto en lo cognitivo como en las habilidades que le permitan adquirir destrezas, artes con las cuales desenvolverse en la vida. Y no solamente quedarse con un bachillerato, aquellos que no pueden dar continuidad a su proceso formativo. Bueno, ya se viene el foro educativo y el tema principal es cómo debatir las estrategias de la media técnica. ¿Por qué es importante el tema? Porque es importante garantizar que los jóvenes puedan tener una continuidad en la cadena de formación. Y la opción para eso es la media técnica, porque siguen su proceso y como decía antes, a través de las habilidades que ellos adquieren, pueden desempeñarse ya sea en una empresa o a nivel personal. Y es importante que a nivel nacional vayamos identificando aquellas cosas que pueden hacernos que nuestros estudiantes tengan asegurado una continuidad y un futuro. Ayudar a que estos estudiantes se sientan más seguros de sus capacidades para continuar estudiando una carrera que ya conocen o para vincularse al sector productivo con mejores oportunidades puede contribuir al futuro de estos muchachos con un mayor bienestar. Por eso, pensar qué clase de egresados queremos de la educación media es crucial para el desarrollo de este país. Un consejo desde el futuro para tu futuro. Te proponemos un juego. Piensa que tienes 10 años más y que desde el futuro te quieres dar un consejo. ¿Qué te dirías? Estamos seguros de que un consejo obligado sería estudia. ¿Sabías que si estudias mínimo dos años más después de graduarte del bachillerato, tus oportunidades laborales se incrementan drásticamente y puedes alcanzar un nivel de vida mucho mejor? ¿Y que si sigues estudiando, las opciones de progreso serán cada vez mayores? Seguro estás pensando que el problema no es el tiempo, sino la plata. Pero te queremos contar que ahora hay muchas posibilidades y facilidades para ingresar a un programa de educación superior. Averigua en el ICTEX, en el SENA o pregunta por las posibilidades de financiación que brindan los centros de educación superior de tu región. También sabemos que muchas veces piensas que no es necesario estudiar tanto para salir adelante. Pero la verdad es que cada vez es más difícil obtener un buen trabajo, de esos que nos gustan, si no te has formado para ello. Tal vez encuentres uno y sientas que ya eres alguien que se puede valer solo y hacer realidad tus sueños. Pero tus posibilidades de progresar siempre serán reducidas si no tienes los conocimientos y el respaldo que brinda un título de educación superior. Escucha a tu yo del futuro. ¡No te rindas! ¡Sigue estudiando! El Foro Educativo Nacional 2013, Modernización de la Educación Media y Tránsito a la Educación Terciaria, El Poder de Avanzar, que se realizó del 9 al 11 de octubre, contó con la asistencia presencial de más de 2.300 personas y la participación virtual de más de 6.000 internautas de 69 países. ¡Escuela Colombia! Durante 2013, el Foro Educativo Nacional reunió a más de 20.000 personas de la comunidad educativa en 66 foros regionales, que se realizaron de manera conjunta entre el Ministerio y las Secretarías de Educación Certificadas. El café sigue siendo uno de los cultivos más importantes en nuestro país y actualmente en muchas regiones de Colombia se continúa trabajando por mantener su calidad e innovar con nuevas variedades que abran nuevos mercados. Un ejemplo de esto está acá, en La Unión, en el departamento de Nariño, donde la Institución Educativa de Desarrollo Rural está liderando un proceso de emprendimiento muy interesante con sus estudiantes alrededor del cultivo del café. Luis Alberto, qué rico estar aquí para conocer todas estas experiencias educativas que están sucediendo en esta institución. Yo sí quiero saber, porque tengo entendido, que acá se están implementando diferentes estrategias educativas en torno al cultivo del café. ¿Por qué? En primer lugar, pues nuestra institución forma parte de uno de los 17 municipios cafeteros de la zona norte del departamento de Nariño. Es una región tradicionalmente e históricamente caracterizada por el cultivo del café con denominación de origen y con proyección tanto en los mercados nacionales como internacionales. Bueno, ¿y cómo es eso? Que los estudiantes acá tienen la posibilidad de estudiar una carrera tecnológica o técnica. Este proyecto forma parte de la experiencia en lo que fue el trabajo con el Ministerio de Educación Nacional a través de la Alianza Café y, lógicamente, atendiendo las demandas que el sector productivo requiere para que este talento humano que se forma aquí en nuestra institución dé respuesta también a las necesidades que se requieren desde el sector productivo. Profi, ¿cómo hacer para que los docentes acepten el reto, digamos, de transformar el tema del currículo y ofrecer carreras de educación superior en esta institución? Pues sin lugar a dudas, la actual crisis por la cual atraviesa el sector cafetero, pues es un verdadero reto y un verdadero desafío para generar una propuesta pedagógica que pueda responder a las necesidades, expectativas e intereses de formación de nuestros estudiantes. Estos programas los venimos desarrollando tanto con la Universidad Minuto de Dios y con la Universidad de Nariño. Profe, ¿y estarán haciendo de pronto algún tipo de capacitación en este momento para conocerla? Sí, cómo no, casualmente estamos adelantando unos procesos que sería interesante que usted también los pudiera conocer de primera mano y compartir con ustedes esta experiencia. Bueno, ¿y por dónde arrancamos? Estamos aquí ubicados en el Salón de Fondo. ¡Ay, qué bien, profe! Adaptar las metodologías educativas a los intereses de los jóvenes y lograr que respondan a sus futuros intereses y necesidades laborales exige que se adapten también los contenidos y las formas de enseñar por parte de los profesores. Ellos también deben capacitarse para responder a los retos que conlleva una educación pertinente. En un contexto social y económico muy ligado al café, los docentes de esta institución educativa optaron por capacitarse para enseñar los ciclos 1 y 2 de las carreras técnicas con énfasis en café que ofrecen a sus estudiantes. Y para eso reciben el apoyo de docentes de la Universidad Minuto de Dios de Nariño. Profe, yo ahorita lo vi recibiendo una capacitación con otros profesores en la institución. ¿Para qué les sirve? La capacitación ha sido permanente, tanto de la Universidad Minuto de Dios como la Federación de Cafeteros y además de otros aliados estratégicos que tenemos nosotros para tratar de que los estudiantes en esos dos años que hacen de 10 y 11 tengan la oportunidad de continuar sus estudios a nivel técnico y tecnológico con la universidad. ¿Les toca entonces adaptar todo el currículum para los estudiantes? Con las nuevas directrices del Ministerio de Educación Nacional y con la importancia que le está dando a la parte de la educación técnica, se nos ha facilitado un poco porque ya vienen como unos lineamientos específicos en donde dicen que las áreas transversales tienen que articularse con la educación técnica y fortalecer en diferentes áreas el proceso de aprendizaje en la parte técnica. ¿Y cuáles serían esos beneficios que recibirían los jóvenes que estudian en la institución? Los beneficios son grandísimos, en primer lugar porque el estudiante tiene la posibilidad de esa articulación, aprovecharla esos dos años para hacer esa carrera técnica y si quiere, seguir la carrera profesional. La formación de estos jóvenes está orientada a ofrecerles herramientas que les permitan tener competencias laborales efectivas cuando terminen su educación media, pero además les dan capacitaciones en emprendimiento, algo que fortalece sus habilidades empresariales. Tati, ¿a ti qué tal te parece el tema del énfasis en el café? Me parece de una manera chévere ya que estamos estudiando en un colegio agropecuario y ya gracias a este proyecto que estamos sacando, estamos dando a conocer que tenemos uno de los mejores cafés aquí en Colombia. Bueno Oscar, ya eres un egresado, ¿cómo has implementado todos esos conocimientos que aprendiste en el colegio? Bueno, los conocimientos que aprendí en esta institución los estoy implementando en nuestra finca cafetera, ya que soy un caficultor y soy un hijo de caficultor. Estoy realizando un trabajo sobre administrador de la finca, donde consiste en que le voy a dar un giro a nuestra finca, de pasar de una finca tradicional a ser una empresa cafetera. En esta institución educativa producen un café de alta calidad, con denominación de origen que hasta el momento comercializan a nivel municipal y departamental. Se llama Café Buen Futuro y para los estudiantes es muy importante tener estas oportunidades y esta clase de infraestructura dentro del plantel, porque les permite tener una educación conectada con la tecnología que exige el sector productivo. En el foro educativo, un tema principal es identificar estrategias sobre cómo brindar a los estudiantes de la educación media la posibilidad de capacitarse en competencias laborales, con una educación pertinente dentro del contexto social y económico en el que viven los jóvenes. Acá en la Unión Nariño, esta experiencia está demostrando por ahora tener muy buen aroma. ¿Sí o no, mi chapulera? Hay un nivel específico, el nivel de la educación media en Colombia, el que requiere de atención y cuidado especial. ¿Y por qué? Porque resulta que es precisamente en ese grado 10 y en ese grado 11 donde tenemos el más bajo nivel de cobertura. Y es precisamente también donde se nos presentan los más altos índices de deserción, específicamente en el grado 9. Entonces el reto que tenemos es enorme. En primer lugar, para lograr que esos jóvenes que están por fuera del sistema vuelvan al aula de clase. Y en segundo lugar, el otro gran reto que tenemos es evitar que los jóvenes que hoy estudian nos deserten del sistema educativo. Todos los estudios que hemos hecho desde el ministerio nos indican que los jóvenes nos desertan del sistema por dos razones. Por razones económicas, pero también porque no le encuentran valor agregado a la educación media. No sienten que ese grado 10 y ese grado 11 les esté reportando algo importante en su proceso educativo, en su proceso de formación. Entonces tenemos que darle sentido a la educación media, tenemos que formar esos jóvenes en el grado 10 y en ese grado 11 para que desarrollen las competencias básicas y también esas habilidades socioemocionales que los van a habilitar para poderse desempeñar el resto de la vida de manera exitosa, poder seguir estudiando a nivel de un programa de educación superior o de formación para el trabajo cuando terminen su bachillerato y les va a permitir también insertarse de manera positiva en el mundo laboral. El Foro Educativo Nacional contó con la participación de más de 40 expertos nacionales e internacionales que acompañaron las reflexiones en torno a la calidad y pertinencia de la educación media y cómo se está preparando a los jóvenes para continuar con su formación terciaria. ¡Escuela Colombia! Las conclusiones del Foro Educativo Nacional 2013 giran sobre cuatro ejes. Asegurar las condiciones para el acceso y el éxito de todos los jóvenes en la educación media. Mejorar la calidad de la educación media. Valorar el oficio del docente potenciando su formación y desarrollo profesional y modernizar la gestión de la educación media. Uno de los grandes temas que tiene el Foro Educativo este año es definir cómo lograr que más estudiantes que finalizan su bachillerato continúen en el sistema educativo y accedan a la educación superior. Para afrontar este gran reto, el Ministerio de Educación ha diseñado una estrategia de articulación entre las instituciones de educación media y las de superior, fomentando el diseño de programas para que los estudiantes de décimo y undécimo se vinculen antes de graduarse a programas de educación superior, haciendo énfasis en zonas rurales donde este programa ha sido muy exitoso. Con el apoyo económico que tienen estos estudiantes de bachillerato y su integración al mundo de la educación superior antes de graduarse, se está logrando que estos estudiantes del municipio de Soledad, en el Atlántico, cierren su ciclo de pobreza y tengan mayores posibilidades para salir adelante. Bueno, entonces acaban de salir del colegio, ¿para dónde iban? Para el IPSA. Bueno, yo sí quiero saber cómo hace para estudiar una carrera técnica sin haber salido de bachillerato. ¿Cómo hace uno ahí? Bueno, en nuestro caso se debe a que nuestra institución cuenta con articulación con el Instituto Técnico de Soledad Atlántico-IPSA, que nos ofrece programas técnicos laborales para que nosotros vayamos buscando el gusto que queremos a la hora de estudiar el carcel superior. Ah, ¿y qué carrera están estudiando todos? Los sesos aduaneros. ¿La misma? Sí. ¿Qué ventajas encuentran ustedes, por ejemplo, el hecho de estar estudiando ahora una carrera técnica sin haber salido de bachillerato? Bueno, eso representa una gran ventaja, porque eso te va sirviendo de base para que te vayas enfrentando a lo que viene el año siguiente, como lo es la educación superior. Pues muchachos, yo sí espero encontrármelos en un futuro, en algún lugar, que ya estén trabajando, estudiando y estudiando mucho más. Este es el Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico que desde hace 10 años ha venido trabajando en programas de articulación con los colegios de bachillerato de la región, ofreciéndoles a los estudiantes carreras técnicas y tecnológicas y actualmente recibe el apoyo del Ministerio de Educación, con el cual ha podido aumentar considerablemente la vinculación de estudiantes a programas de educación superior antes de terminar su bachillerato. Arcesio, ¿por qué ha sido tan exitosa esta estrategia de articulación entre la educación media y la superior? Sí, definitivamente este ha sido un proyecto muy exitoso en la medida que nos ha permitido permear a toda la población estudiantil, a una gran cantidad de población estudiantil de la media y hacer el proceso completo de articulación a nivel de educación técnica profesional, dándoles básicamente una expectativa a muchos muchachos dentro de lo que se refiere a su proyecto de vida. Entonces, pues nos ha permitido cambiar muchas vidas, muchos hogares y muchas familias de manera positiva. ¿Y hay que hacer otro tipo de cosas para vincularse en estas articulaciones? Sí. Es decir, si nosotros tenemos una matemática o una física que se está desarrollando en la institución de educación, pues nosotros para poder hacer el proceso de homologación acá en la institución debe estar completamente alineado al número de horas y a los créditos que nosotros necesitamos acá en la educación superior. Entonces, ahí hacemos todo un proceso completo de seguimiento y obviamente, digamos que aumentar un poco el nivel de la básica para poder tener un proceso completamente de calidad acá en la superior. Estos muchachos hoy día les estamos dando una titulación como técnicos laborales. Ellos desarrollan durante el periodo décimo y once una formación como técnicos laborales al mismo tiempo que se están graduando como bachilleres. De ahí, de pronto, lo que comúnmente usted escucha como doble titulación a nivel de la media. ¿Y cómo ha sido el apoyo del Ministerio de Educación Nacional? El apoyo del Ministerio de Educación Nacional ha sido fabuloso, excelente. Nosotros hemos sido favorecidos a través del Fondo FEM en los años 2008, 2009, 2010. Fuimos arreglados como proyecto exitoso en el año 2011. Por tanto, hemos recibido un importante rubro a nivel presupuestal en cuanto a recursos se refiere y obviamente todo el apoyo en cuanto a la parte académica por parte del Ministerio de Educación Nacional. Una de las actividades que hacen los estudiantes que cursan las carreras técnicas y tecnológicas es hacer visitas a las empresas de la región para que se familiaricen con los procesos de una empresa y además para que el sector productivo reconozca el nuevo potencial laboral que estos futuros técnicos o tecnólogos representan. Profe, ¿cuál es el objetivo de las visitas con estos muchachos? Bueno, lo que se busca con estas visitas de los estudiantes a las diferentes empresas es que ellos puedan ver cómo se desarrollan los procesos productivos. Toda esa parte teórica que se les marca a ellos dentro de las aulas de clase se desarrolla dentro de las empresas. Y la idea es que ellos puedan ver en la parte que nosotros manejamos de comercio exterior cómo se manejan las operaciones tanto en el aeropuerto, así como estamos hoy, como en los puertos, que también hacemos visitas a los puertos en Barranquilla. ¿Qué han dicho las empresas, por ejemplo, de esta estrategia de articulación de educación media y superior? Están encantados porque de verdad que hoy el ITSA, instituciones como el ITSA, está contribuyendo a que vaya una mano de obra calificada a las empresas. Gente formada en cada una de las actividades que ellos desarrollan y eso garantiza calidad. La oportunidad que estos jóvenes tienen al poder estudiar una carrera técnica mientras cursan décimo y un décimo grado, les brinda la posibilidad de acceder a nuevas opciones de desarrollo personal. En el Foro Educativo, esta es una experiencia que seguramente será tenida en cuenta para decidir el rumbo de la educación en el país. Este año el Ministerio de Educación Nacional tomó la decisión de liderar un proceso de reflexión sobre la educación media en Colombia para enfrentar los retos del siglo XXI. Este país necesita respuestas efectivas que ayude a los jóvenes para construir un país mejor. Hasta aquí Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. ¡Suscríbete al canal!